1, 2, 3, y viene por ti, 3, 4, cierra la cuenta, 5, 6, como un crucifijo, 7, 8, mantente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. 1, 2, 3, y viene por ti, 3, 4, cierra la cuenta, 5, 6, como un crucifijo, 7, 8, mantente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. 1, 2, 3, 4, cierra la cuenta, 5, 6, como un crucifijo, 8, mantente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. Gracias por ver el video. 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 Gracias.